la verdad es que tengo hola que tal, como andamos pues espero que se encuentren muy bien este es el ultimo aprendizaje y uno de los mas importantes ya habíamos hecho un twitter anteriormente de varios arboles mostrencos y la idea siempre es mostrar que hay gente que tira basura en la calle, o que aparta con basura la propia calle y esto esta mal, entonces queremos demostrar que como brigada, pues también nos preocupamos precisamente por eso por la limpieza, vean todo lo que se recogió de basura mi camioneta esta completamente llena de pura basura con la que obstaculizan la vía pública ese es el mayor de los aprendizajes hasta una colilla de cigarro es considerada este, basura miren el detalle con ella este, llegó el oficial platicamos al final ya no quiso hacer ningún retiro entonces bueno vamos a meter un folio al respecto para que vengan a a tratar y pues bueno eso ya se tendrá que calificar de una u otra manera pero vean toda esta basura y eso que fueron pocas calles estoy hablándoles en un total de tres o cuatro calles ahorita ya nada mas venimos aquí esta el camion de basura nos pidieron el el que esperáramos un momento para que porque están recogiendo este de las casas aledañas y bueno ya darle su su money para que podamos entregar este oye pues ahora todos los días transito si puedes este moverlas a un lado mientras no te las lleves para que no sea catalogado como robo puedes moverlas a un lado todas las macetas que es parte de lo que hicimos en muchas de las casas macetas chonchas y demás pero bueno el ejemplo sobre el aprendizaje de la basura es no tiren basura en la calle todo aquello hasta los papelitos los recibos de un que se que uno compra y luego los tiene en la bolsa guárdenlos ahí traen una mochila métanlos ahí que me fumé un cigarro apágalo llévate la colilla la colilla no va en el suelo no va en las coladeras no va en ningún sitio entonces aprendan a tirar este la basura donde corresponda si es pura mugre todo lo que ven aquí o sea es todo con lo que obstaculizaban hicimos la conciencia la gente decía eso no es mío ah excelente como no es tuyo va para la basura y así todo eso es lo que aplicamos pues bueno no se les da ¿saben por qué? nosotros se lo estamos dando porque nos hicieron favor de esperarnos para hacer la entrega de toda la basura porque tuvimos bastante bastante retirada la camioneta y venir aquí y que nos esperaran pues vean la verdad es que se merecen por lo menos unos pesitos por el trabajo que están haciendo les agradecemos mucho la atención conciencia urbana en Álvaro Obregón fue un éxito y es precisamente gracias a todos ustedes y hacemos estos aprendizajes para que cada uno pueda verlo sé que se me acostumban pero nosotros sí les dijimos es precisamente por imagen y pues bueno chicos espero esta brigada fue un poco larga más de lo que se necesitaba mañana pendientes al rato estaremos publicando dónde será la siguiente conciencia urbana esperamos puedan participar y aprendan todos estos puntos es importante no importa que se llame poder antigandalla ustedes son ciudadanos y tienen todo el derecho a mantener limpio su lugar tener empatía con la gente y entender que todo lo que queremos y buscamos es precisamente eso tener un lugar sano para aquellos que vienen en generaciones siguientes se ve muy pixeleada en serio yo pensé que la cámara era buena pero bueno cuídense mucho chicos pasen el excelente bonito día la ciudad de México es su casa Álvaro Bogón es su casa nos periscopemos más tarde conmigo 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 Gracias.